¿Qué tal? Buenos días. Hoy este es mi primer puro del día. En este caso me tocó tomar un partagas, sin importar la marca que tome durante los días, es el puro que más disfruto. Siempre que prendo mi primer puro del día, lo gozo más que cualquier otro puro que me esté fumando en el proceso del día. Normalmente me fumo dos o tres o a lo mejor hasta cuatro puros, pero siempre el primer puro es el más rico. Y la razón que me sucede a mí o que le sucede a la gran mayoría que tienen esta misma experiencia es que cuando lo fumas, pues tu paladar está menos susceptible a todo lo que has comido durante el día. Entonces, cuando yo disfruto esos puros o cuando voy a hacer una degustación o voy a clasificar para ver cuál es en el primer tercio, segundo tercio, tercer tercio del puro, siempre lo hago por la mañana y combinado con café y con agua. En este caso es agua mineral y este es un café que tenemos aquí, que es un café orgánico muy bueno, que hace una muy buena combinación con el tabaco, pero cuando voy a sacar la clasificación específica que se logra en el segundo tercio del puro, normalmente lo hago con pura agua. De otra forma, estaría haciéndole ciertas modificaciones al sabor del tabaco para poder apreciar a cómo está diseñado, torcido y armado ese puro para que se pueda hacer una recomendación apropiada, si es su puro de media fortaleza, fortaleza baja, fortaleza alta, que si es con sabores a café talados o a cedrados, etc. Son muchos aromas y sabores que se le pueden encontrar. Es bien importante cuando ustedes estén gozando su puro, que se den cuenta que cuando ustedes lo fuman, aquí que estoy gozando, y aparte del final del segundo tercio, se siente un sabor en la boca completamente diferente al sabor que se percibe cuando tú hueles la combustión de la parte de enfrente. Este aroma que tiene la parte de enfrente del puro es solamente la pura combustión de la capa, el capote y la liga, sin tener esa succión donde se hace la combinación de todas esas partes. Sin embargo, es más amable y es más aromático porque se percibe más el aroma de la capa. Cuando tú le das el jalón, pues te traes toda esa combustión, te traes todo ese sabor, y tu sabor en tu paladar es completamente diferente. Pero cuando fumas tu primer puro y estás en tu primer puro, tu paladar tiene una capacidad limitada porque se bloquean tus papilas gustativas. A cierto momento, cuando te fumas un puro completo de un tamaño como este, que es un puro de más o menos 16 milímetros de 16, de 160 milímetros de largo, con un cepo de, creo que es un cepo de 52. Sin embargo, cuando se saturan tus papilas, pues ya no puedes apreciar otro puro más adelante. Por eso es importante fumarlo sin ninguna contaminación de ningún alimento de ningún tipo, ya después de que ustedes hayan desayunado algo y entonces pueden disfrutar y poder identificar el sabor adecuado o el sabor que tiene ese puro realmente para que puedan dar una recomendación de cuál puro compartir para X, Y o Z combinación o maridaje o lo que quieran hacer. Pero sigue siendo mi puro preferido de la mañana, lo disfruto mucho, lo disfruto al 100% porque así lo pruebo tal como está diseñado, sin ninguna otra cosa que me lo contamine y aparte como que me hace centrarme en lo que voy a hacer en mi día. Mi mejor compañero de la mañana es mi puro. Gracias. 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 Gracias.